¿Qué es la hiperplasia nodular focal? ¿Qué es la hiperplasia nodular focal? En la fase arterial se comporta con un realce homogéneo intenso que respeta solamente una porción central que es la cicatriz fibrosa que vemos como radiada. Y en fases portales, pues la lesión ya se va a comportar con, va a tener una densidad similar al resto del parenquimio apático. Y la cicatriz en fases más tardías, si tuviéramos acá fases venosas más tardías, probablemente presentaría un realce por su contenido fibroso. Una lesión bastante homogénea, sin cápsula.